el katana voz 100 watts generación 3 con el módulo bt dual instalado y quiero hacer una pequeña muestra de cómo lo vamos a enlazar con el celular así que lo primero que vamos a hacer es encender el bluetooth aquí tengo mi panel encendemos el bluetooth y encendemos el amplificador y luego nos venimos aquí y elegimos la aplicación de katana generación 3 y aquí vienen unas instrucciones del setup del bluetooth el bluetooth está encendido esperamos a que aparezca la aplicación a veces hay que tener un poquito de paciencia pero ya va a llegar de hecho en la pantalla se alcanza a ver que ya tiene seleccionado el canal